Toda la muchachada que sigue disfrutando de la actividad hípica local, seguimos después de esta con detalle del plano hípico internacional, de los mejores escenarios hípicos del norte Olitos, décima y última Se fueron, poco lenta para Graviel, rápidamente el comando lo está buscando, top ten por el centro Adentro tenemos forzando a Chicharito, Yucateco, abriendo paso en la parte exterior Al cuarto, mueve Montana Joe, impredecible, está en la quinta posición Afuera, abre camino, está loco, adelante está por un cuerpo de ventaja, top ten En la segunda colocación, tenemos presionando a Montana Joe En el tercer lugar, abanica, está loco, después tenemos moviéndose a Chicharito en la parte interior Cuando ya vienen a buscar el último cuarto de milla, top ten está adelante En la segunda colocación, afuera, Montana Joe con tan loco, sometiendo al puntero, está loco afuera Y Montana Joe, van pasando en términos parejos, está loco dominando al ejemplar, Montana Joe Top ten queda en el tercer lugar, está loco, está adelante Segundo está Montana Joe, ganó tan loco, segundo Montana Joe, después va llegando top ten Más atrás, Valle de Mexicali, después va culminando Chicharito con impredecible Más atrás, va culminando el ejemplar, Ganga Gabriel, más atrás va finalizando